Sabores, texturas, un sinfín de sensaciones están a tu alcance con los productos de alta calidad de Carrefour Selección. Una experiencia gustativa única. En Carrefour nos hemos preocupado de explorar los rincones de la geografía española y esa búsqueda nos ha llevado a zonas tradicionales de producción situadas en Almería, Murcia, Comunidad Valenciana, Cataluña, Castilla-La Mancha y Aragón. Para ofrecerte lo mejor a ti, consumidor gourmet, como la sandía Carrefour Selección, cultivada fomentando prácticas respetuosas para el medio ambiente, sin semillas y con un sabor exquisito. No dejamos nada al azar, por eso un equipo de profesionales se asegura de seleccionar las mejores variedades y de cosechar la sandía en el punto óptimo de maduración para garantizar su sabor. Para Carrefour Selección lo elegimos todo, desde las semillas hasta las fincas donde tenemos que plantarlas. Lo que hay que fomentar es que siempre tenemos que devolver a la sociedad lo que cogemos de ella. ¿Cómo lo devolvemos? Pues mire, pues devolvemos con un producto como sandía Carrefour Selección. Un producto bueno, con calidad. Al final que Carrefour Selección sea una sandía que satisfaga al consumidor de su sabor principalmente, pero después que cuando la haya consumido que sepa de dónde viene y que se han hecho con las mejores prácticas agrícolas. Desde su recolección hasta la tienda, solo pasan dos o tres días. Solo de esta manera garantizamos un producto con un sabor y calidad únicos, para que sea el protagonista indiscutible de tu mesa. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!